En el equilibrio químico tenemos que vamos a tener unos reactivos en una reacción ¿cierto? aquí no tenemos encima de nada sino que espontáneamente ponemos hidrógeno y yodo y se va a convertir en 2H ¿cierto? y el yodo entonces la velocidad de que H2 y 2 se convierte en 2H y ¿si? en la misma velocidad que si yo tengo 2HI y se va a convertir en ¿qué? en H2 más y 2 en la misma velocidad la velocidad en que se forman esos compuestos la velocidad en que se forman los reactivos en productos y los productos en reactivos es igual cuando esa velocidad es igual ¿cierto? como han dicho digámoslo de otra manera para que sea más fácil en un equilibrio químico la velocidad de formación de productos de reactivos a productos y de productos a reactivos es igual en una reacción en una reacción que está en equilibrio químico si no está en equilibrio químico entonces va a haber mayor cantidad se va a producir en mayor velocidad si yo tengo un compuesto en el cual se va a producir con mayor velocidad el producto que lo que ese producto me genera nuevamente los reactivos entonces esa reacción no está en equilibrio el hecho de que esto sea la formación de estos compuestos sea igual si miren que aquí le dicen otra terminología que es interesante formación y descomposición la velocidad de formación es igual a la velocidad de descomposición entonces yo puedo decir que está en equilibrio aquí lo vimos en otra forma si por lo que le puse el relojito ahí que va a pasar en el tiempo que la concentración de hidrógeno va a disminuir va a disminuir la concentración de yodo pero al mismo tiempo va a aumentar la producción del producto profe o sea que son son directamente proporcionales indirectamente e indirectamente entonces entonces la velocidad de formación sería igual a 1 sobre la velocidad de descomposición para ser indirectamente proporcionales que fue como lo hicimos aquí muy bien excelente esa interpretación está buena entonces resulta que algún momento si yo miro en el tiempo por ejemplo que eso fuera 1 segundo 2 segundos 3 segundos etc hay un momento en que ellos por más que haya cualquiera de los dos están en igual concentración si vea no valía y es vea no valía no valía y esta zona de acá esta zona es la que yo voy a llamar equilibrio aquí hasta ahí entendimos o tenemos que volver a retroceder hasta ahí entendimos ¿cierto? bueno muy bien si nos vamos más adelante es el que vimos es pues un poquito entre comillas fácil ese ejemplo como vamos ya como que no sea con elementos sino con letritas ¿cierto? entonces aquí tenemos los productos que están perdón los relativos que están representados por A y B en el tiempo ¿qué va a pasar? van a disminuir muy bien ¿qué va a pasar con los productos? a un mismo pero hay un momento en el tiempo en que ya se quedan iguales ¿por qué? porque están equilibrios ¿sí? bien bueno ahora sí seguimos ¿y la afectaría ese equilibrio? sí por ejemplo la temperatura o la presión va a ser que sea más rápido eso ese recambio bueno entonces como esa velocidad es igual entonces decimos que está la constante de equilibrio ¿cierto? la constante de equilibrio es decir que recuerden que dijimos que ya vuelvo aquí a mayor la cocina esa fórmula de esa constante de equilibrio sale porque si yo igualo en esta reacción A más B va a producir C más D ¿cierto? si yo voy a ponerle matemática eso es igual a esto ¿cierto? porque acuérdense que dijimos que la velocidad la velocidad iba a ser igual ¿cierto? vamos así la velocidad de producir la velocidad de formación ¿qué es? f alta descomposición no importa la velocidad de formación es decir que los reactivos que formen este es